Y buenas a todos, aquí Jorge comentando una vez más Y bueno, aquí estamos en más The Walking Dead Y... Vamos a seguir Bajo... Vale Voy por carreteras En estos suministros necesito urgentemente Comida Bebida de esas Ahora vamos a ir a la pequeña ciudad dormitorio de Taga Este es famoso por el Lighthouse Uno de los pocos autocines que sigue en funcionamiento en esta parte del país Vale, necesitamos 27 de combustible Ah... Al igual A ver Escopeta El machete, el martillo lo voy a dejar Porque con el machete me manejo mejor Vale Vamos allá Es que es todo igual Es... Siempre igual Ya sea carretera, gasolinero, lo que sea Siempre es igual esto Vale, es que siempre es igual Esto es un punto muy negativo para el juego Pero bueno, aún así Está bastante bien Yo me entretengo porque los... El tema de los zombies pues me encanta Así que... Vale Combustible, combustible, combustible No, no encuentro combustible No encuentro combustible Vale, munición No. 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 He alejado demasiado. ¿Puedo saltar por aquí? No, no puedo. Pues aquí encontrar veintipico de combustible lo veo muy difícil. No, pero ¿qué dices? No, pero... ¿Pero qué tiene que haber? Vale. No me digas que están en los mismos sitios. Munición... ¿Pero qué me estás contando, tío? Vaya leche que le he pegado. Eso es, medicina. No, no, no. No, no, no. Inventario lleno. Inventario lleno. Inventario lleno. Ah, bueno. Me como... A ver. Creo que es mejor. A ver que puedes echar la botella. La botella... Faltar. Aquí, porque aquí hay dos y botella una. Vaya falso, tú. Vale. Este... Este es el que se ha enganchado aquí. Pues nada, ahí os quedáis. Vale. Continuamos. Vamos en... Combustible... Se consume menos, ¿no? Pues, hala. Vamos, hombre. Tengo que salir de la calle. Sí, ellos están buscando alguien. Pero no nos. 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 Vamos a ir. No nos. Vamos. Veamos. Todo esto lo necesito. Menos la saeta. Y el combustible. Esperí. Eh. 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 Los cojones. Sin arma. Es fuerte. Precio armas. De hoja. A ver. Datos. Se unió. Ta 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 ta. Control. Caminantes. Vale. Tu coche. ¿Y tú? ¿Tú qué puedes hacer? ¡Ah! ¡70! Es que el combustible lo necesitamos, ¿sabes? Arma de hoja, ¿eh? Pues toma el machete. Y yo entonces me equipo con el martillo. Vale, empezamos. ¡Vamos! Un nuevo vehículo en el autofine. Y la brújula que no se abre. ¡Me cago en la puta! ¿Cómo es que no hay nada aquí? No sé quién es. ¿Pero qué coño, tío? ¿Pero qué coño? ¿Dónde con la anciana en la sala de proyección? Vaya tela, tú. Vaya tela. ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño, tío? ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Qué forma de tocar los cojones, tú? A ver, espera, espera, espera. ¿Por aquí tiene que haber comida? Vale, increíble. Vale, increíble. Increíble que no haya comida. Vale, increíble. Increíble que no haya comida. Vale, increíble que no haya comida. ¡Hostia! Vaya cegata que estoy, tú. ay dios cuando se acercan a eso yo me lo aspiro me voy no vaya susto que me ha dado sacma y y y y y y I guess that's you, huh? Me cago en Dios, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, pero... Hostia, la vida, la salud, no puede ser. No puede ser. ¿Dónde está la bombona, tú? ¿Dónde está la bombona? I've done all the runnin' I'm gonna do for this by time. Let you go on. Go on. We'll be just fine. Sí, vuelve, vuelve. No tengo ni salud. Ah, LOL, pero que no pueden pasar. A ver, espera. Voy a inspeccionar un poco. A ver, espera. Sí, lo que buscaba. Sí, lo que buscaba. Venga, 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 venga. bueno pues hasta aquí hola y no los han matado bueno pues hasta aquí el episodio de hoy y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós